Muy buenas tardes, bienvenidos al Mundo Deportivo de Hora 13 Noticias. Esta mañana terminó el partido entre Medellín y América, suspendido anoche por la tormenta eléctrica cuando apenas comenzaba el segundo tiempo. El cómodo marcador de 2 a 0 a favor de Medellín se ratificó esta mañana al convertirse en 3 a 1, que lo consolida como escolta de Atlético Nacional y uno de los cabezas de serie para los play-offs. Antes de la tormenta eléctrica, este golazo de Jairo Moreno en el minuto 16, bonita anotación del jugador que ya suma 7 goles en esta temporada con la camiseta roja. Y luego el descuelgue de Cataño que le inicia, Jairo Moreno que engancha y deja servido para que Daniel Cataño pusiera el 2 por 0 en el minuto 37. Ganaba el Medellín y luego vendría el Aguacero para suspender el partido a los 2 minutos empezado el segundo tiempo. Esta mañana entonces a las 10 de la mañana se reanudó el juego. Con esta falta en el área que pita y sanciona el juez de Murillo sobre uno de los jugadores de la América para que cobrara Martínez Borja en el minuto 68 y decretara el 2 por 1 parcial. Adivinó David González pero no le dio. Y otra descolgada, Jairo Moreno por la izquierda y le va a dejar a Castro para que le pegue en el pecho al goleador. Ezequiel Cano ya anote el 3 por 1 y en la décima anotación del goleador con la camiseta roja.